Señoras y señores, hoy queremos darnos el gusto y el placer de trabajar este bonito tema de una de las grandes agrupaciones, la cual tenemos el gusto y el placer de que bueno pues nos hace llegar estos bonitos temas y nosotros con gusto, con gusto trabajamos estos bonitos números porque de verdad, mi respeto es para el señor Jorge Tusk y Grupo Los Chupetones un señor de respeto, un señor que trabaja la mejor música en lo personal como me gusta vamos a bailar un bonito tema sabroso llamado y titulado La Cumbia de los Camelitos que hace aproximadamente 20 días, aproximadamente 20 días, estuvimos trabajando allá en el barrio de Saúl La Puebla, sí señor y la banda lo bailó, la banda lo gozó y ahora lo vamos a trabajar con la banda de la extracapan, sí señor se llama La Cumbia de los Camelitos vamos a bailar unos caballeros, la cumbia de los Camelitos directamente del barrio de San Miqui, en Puebla agarra a tu pareja, David, caballero, yo quiero ver a todos al centro de la pista bailando y gozando la música la música del grupo suerte sonido sagitario vamos a bailar todos, todos, todos a bailar y gozando y se dice aferos y escucha que sabroso sabroso grupo super oye como dice dice de la casa al trabajo del trabajo al relajo oye sonido sagitario felicidades por tu bonito trabajo nos dice el famoso reo yuki y daña, pata, fama, chayayay toda la banda pagotlas a una puerta sabroso sabroso grupo super esta noche con la voz de todos mi caro y secado toda la organización 251 mi caro y secado los especialos yukis cumbia suave como dice saca saca dice sabroso vámonos venga el rico venga suave oye como dice oye que sabor vamos a bailar vamos a sabroso hoy estamos trabajando para la gente del extrema saca más la puerta ritmo suave ya viene sonido satisfacción mi compadre sonido satisfacción mi compadre el señor Gerardo oye 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 sonido zapitario jajajajajaja zapitario vengan con sabor con la voz de ardilla para mi compadre el famoso y fiel el dory toda la banda de saura todos los subeños xl y mis hijas los ángeles del infierno sabroso abrazo y se baila goza como sax y se y de fuerza para el mundo este es el líder directamente en el barrio de San Miquí de Puebla cumbia de los camellitos grupo super jorge toski mi compadre sonido zapitario zapitario ritmo de tambores tambores ámonos después de este tema tiene sonido satisfacción y para que se vayan preparando con su música para que se vayan a la vez para que se vayan desigualdades 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 y de fuerza suscríbete Gracias por ver el video.